Ofrendas para la misión En Filipenses 2 del 25 al 30 y 4 del 14 al 20 vemos que Pablo escribió esta carta a los filipenses mientras se encontraba en la prisión. La iglesia de Filipos era la que había respondido al mensaje de Dios enviando ayuda al apóstol Pablo. Los filipenses escogieron a Epafrodito para que llevara regalos a Pablo y lo acompañara por un tiempo. Epafrodito sabía que al realizar ese viaje su vida podría estar en peligro. Y así fue. Cuando estaba con el apóstol se enfermó de gravedad y estuvo a punto de morir. Cuando la iglesia de Filipos lo supo la congregación se preocupó mucho. Por esa razón Pablo decidió que Epafrodito regresara a Filipos. Con él envió una carta pidiendo a los hermanos que lo recibieran con gozo porque había cumplido su tarea con excelencia y merecía un gran recibimiento. Lo más importante para Pablo fue que los hermanos de Filipos al saber de su necesidad la hicieron suya y respondieron de inmediato y con amor. Su disposición fue tal que aceptaron la aflicción de Pablo como propia y decidieron actuar. El crecimiento espiritual de ellos era el fruto que Pablo deseaba ver. Para ello realizó un arduo trabajo. Las ofrendas de los filipenses agradaban a Dios porque nacían de corazones obedientes y atentos a la necesidad. Dios sigue obrando de la misma manera hoy. Las ofrendas y oraciones que los cristianos envían son de bendición y ayuda para los misioneros de todo el mundo. Queridos hermanos de Filipos Creo que es tiempo de que mi amigo Epaflorito vuelva para estar con ustedes. Él es como un hermano para mí. Ustedes lo enviaron para que estuviera conmigo cuando más lo necesitaba. Lo enviaron como mensajero para que me cuidara. Ahora está deseoso de volver. No quiere que se preocupen por su salud. Estuvo muy enfermo pero Dios tuvo misericordia de él y de mí. Quiero que lo vean para que sepan que está bien. Recibanlo en el Señor con mucho gozo. Él casi muere por la obra de Cristo. Arriesgando su vida para hacer lo que ustedes no podían hacer por mí. Gracias por participar de mis sufrimientos. Ustedes fueron los únicos que me enviaron ayudas. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Ya no espero recibir más regalos. Estoy feliz porque ustedes aprendieron a dar y ayudar a los demás con gozo. Recibí todo lo que me enviaron y tengo en abundancia. Sus ofrendas agradan al Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De un siervo de Cristo, Papa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 15.